El término latino o no, yo creo que todos somos americanos y en eso hay algo fundamental porque América es un resumen, somos Europa, África y América, somos ese cruce de caminos y eso facilita mucho las cosas, entendernos. Yo creo que esos latinos que mencionaste en la lista que han cantado el himno tienen una cosa en común, son latinos muy universales. One quick answer to that question.